Y esto es, el cortisarón de América, simba, musical, puro sabor Hoy, hoy, he venido a decirte, lo mucho que te quiero, y lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, uno, ese semi-desierto, lados de la mañana que trae por mi ventana Y yo, te amo, sin ti no puedo vivir, y te extraño, que te tengo que decir No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú, uno, ese semi-desierto, lados de la mañana que trae por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos, sin caricias, yo sin ti no pago nada Rompos en silencio y me trago mi orgullo, porque sé que tú me amas Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel, quiero perder los sentidos Extraclarme en el placer, quiero ponerme tu boca, y gracias con tu ropa Directamente y sin prisas, poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, incluso peguen tu piel Acariciar sobrevidas, que hacerte estremecer Y dibujar en mis labios, debajo de tu cuello Seguiré saliendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soy yo ni que no te riniste Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perder no muevo en la nada Bañados en su dolor Cuando la ba está saliendo, es que el popo se está moviendo Vamos a cantarles la rola, al compás de sus pumarongas Allí el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender, dormida la mujer Allí el popo querrá alertarnos no más O quiere sorprender, dormida la mujer Música Música